Galilea Montijo explotó contra quienes critican la celebración que hizo de su hijo, que tiene 12 años, en lo que se supone fue una cantina en Acapulco. Galilea fue tendencia por este inusual festejo, ya que algunos internautas criticaron la elección de este lugar, señalando que las cantinas no suelen admitir menores de edad, mientras que otros celebraron el ingenio de la conductora y lo celebraron. Y a través de un mensaje, Galilea salió a desahogarse y niega que el cumpleaños de su hijo se haya celebrado en una cantina. Miren, les voy a leer el mensaje de lo que puso. Ella pone, ¿cómo distorsionan historias de algo como el cumple de mi hijo? Ojo, esto no es una explicación, solamente callando estupideces de ciertos medios que no hayan cómo rellenar su información por tener más vistas en sus links. Wow, fuerte, ¿no? Eso es lo que hace una madre, sale a defender sus decisiones que toma con su hijo. Al fin y al cabo, es muy sus decisiones, ¿no? Uno no nace con un libro como cómo criar a sus hijos o cómo... Pero todo mundo tiene siempre una opinión. Pero esos son los carteles que están en la cantina. Estos son los carteles que vienen en la cantina. Pero escuchamos canción peor que eso. No exageramos, un día se respira. No, no, pero no seas interesada en eso, por favor, interesada. Erika Buenfil está con el corazón súper emocionado porque ve que su hijo se prepara para hacer un debut en la actuación. Adelante. Así es, y esto todo parece indicar que quiere seguir sus pasos. Esto fue lo que nos contó la actriz. Ama y eso sin dinero. Hay que repartir el dinero para que se multiplique. De hecho, acabo de subir a mis historias donde en la escuela prepararon unas obras de teatro y van a hacer unas funciones como actor y es el protagonista. Y bueno, estoy, pero encantada de la vida. Quiero ser la primera en la fila. Ya me hablaron otros productores, amigos míos, de quieren ir a verlo. Explotó, me llegaron 80 mil mensajes y es una función maravillosa. Qué emoción. Yo no quiero verlo, yo no sé, voy a estar en la taquilla con el estómago hecho un nudo. El ser madre de un joven emprendedor y que apuesta por demostrar su talento la llena de alegría y orgullo. Mismos elementos que ella ha demostrado a lo largo de su trayectoria. El trabajo a mí me da mucha alegría, me da un sentido, me da ganas de levantarme. Amo a mi hijo profundamente, me dedico, le hago sus viajes, todo el trabajo que hago, juntamos dinerito y nos vamos y nos escapamos, padrísimo, nos disfrutamos mucho, pero también está creciendo y también está haciendo su vida y va a volar. Y entonces yo no me quiero quedar las manos vacías y no hice nada y se me fue el tiempo y no. Hay que aprovechar y si se puede sacar alegría o ánimo, saber de dónde, pero salgo adelante. Y a pesar de alguna polémica que pueda surgir especialmente en redes sociales, Nicolás, en palabras de su madre, tiene la inteligencia emocional para no salir afectado. No le importan, es bien listo y es bien brillante. Yo quisiera tener su carácter porque es bastante tranquilo. No sabes, tiene su carácter, vaya, lo hace muy bien. Hay cosas que él solo, claro, obviamente he guiado porque yo lo he guiado, pero de repente me sorprende cómo ha sabido salir adelante en sus cosas, en sus temas, con sus amigos, con sus cosas, sus proyectos. Y bueno, pues adelante, tiene ya 19 años. Lo que le ha costado aprender a la también influencer, la llena de una valiosa reflexión. Pues he emprendido poco a poco, ante las circunstancias, sin pelear, simplemente buscar un espacio, un lugar en la vida y en mí misma, ¿no? Y en mi territorio y en mi terreno, protegiendo a los míos, protegiéndome a mí. Vamos a hablar de Carol Sevilla. Fíjense que ella habló claro sobre su vida amorosa. No, somos muy grandes amigos, yo lo quiero, lo adoro con todo mi corazón. La verdad es que la canción la recibieron de una forma maravillosa y eso se agradece mucho porque, bueno, creo que el hacer música y hacer arte es bellísimo. Pero no hay como, hay una posibilidad. No, no, los dos estamos en una etapa de nuestras vidas muy bonitas, así que hay mucho trabajo de por medio, entonces ahorita no hay tiempo. Ah, y estoy bien. La verdad es que estoy muy bien, me siento muy feliz. Creo que me siento en una etapa de mi vida en donde estoy en calma. Estoy, creo que me siento hasta con mucho más luz, como más enfocada en lo que quiero hacer. Me vinieron como muchas ideas de qué proyecto quiero hacer en mi vida, cuál es mi música, cuál es mi estilo. Y creo que eso es bonito. Creo que cada parte de la vida, y es lo que he aprendido, cada parte de la vida he aprendido a sacar lo mejor de sí y creo que esta etapa es una de mis favoritas. Y no voy a estar, pues, tampoco diciéndole a la gente, dando declaraciones de si fue o no fue, si fui feliz o no fui feliz. Yo soy la única que sabe la realidad y ya está. Y tampoco, pues, me han enseñado a mí a nunca hablar mal de nadie. La verdad es que sí me estoy enfocando muchísimo en la música, empezar a componer, empezar también a conocer un poco más de encontrar nuevos estilos de música, como que dejar de sonar. Justamente hace poquito estaba hablando con un amigo, con Estefano, de dejar de sonar, que mi música no suene ya tan feliz, sino también empezar a mostrar un poquito lo que es Karol hoy en día. Bueno, Casi el Paraíso es, justamente, es una película que me emociona mucho. Creo que es una novela de Luis Espota, que para los que le pudieron leer, es un poquito hablar sobre ese tema. Está, obviamente, adaptada ahora. Mi personaje encabeza a una mujer que es víctima de las redes sociales, de lo que pasa hoy, de que no sabes quién está atrás de esa pantalla y que, pues, obviamente, la primera impresión de este chico es la que ya está, no se enamora y, pues, se enamora más del tema de números, se enamora más de que es un conde. Y, bueno, también habla todo sobre el tema de la política, que creo que va a ser muy importante. Y los medios de comunicación son un personaje muy importante en esta película porque habla de lo que pasa hoy en el mundo. Y atención, porque Manuel Mijares nos cuenta todos los detalles de la reciente presentación especial que hizo su hija Lucerito. Curiosamente, fíjate que llegué ayer de viaje, estaba en Miami a ver unas cosas y todo mundo ahí, ballet, parkings, restaurantes, o sea, todo mundo vio el, ahora sí que tu video y, este, oye, la Yuri con la Lucerito, qué bien están. Este, y lo que le decía ahorita a Héctor, al manager, es que subirte, subirte con la güera, o sea, no es fácil. Es un león que abre la boca, pita y con permiso, si te duermes. Y cuando presentan a la beba y el público amablemente pidió que cantara, pues la beba dijo, cómo no, ahí voy. Y no se arrugó, no se arrugó y, este, y aparte la güera la cuidó mucho. Fue muy generosa. La cuidó, muy generosa, la cuidó mucho. La conoces de chiquita. La beba debe de haber tenido, no sé, cuatro años, cinco años, no sé. Y, este, y llegó, llegó Rodri y la güera, creo que a partir de un pastel en la casa. Y, este, y llega la beba caminando, ¿no? Entonces, eh, la, eh, Yuri le dice, este, ay, qué niña tan bonita que no te quede, que tuve, que preciosa, que, tí, tí, tí. Y la güera se voltea con su carácter. Ay, niña, 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 niña. Usted la güera se dijo, ¿qué pasó con esto? ¿Dónde quedó la angelical? ¿Dónde quedó la angelical? No, no, no. No, son muchos años de querernos, muchos años de, 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 de conocernos, de conocer nuestras familias, de, y, 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 y. Le agradezco a la güera, primero las palabras tan bonitas que le dijo, y, este, y luego, eh, eh, cobijar a la, a la beba en, en, en su escenario. Mujer tan talentosa, qué niña tan increíble. Realmente lo que se haría da no se hurta, ¿no? Con el talento de Luis Erito. Sí, es que canta espectacular. Una voz única. Espectacular. Sí, que no le da miedo ponerse al lado de Yuri, que son voces que cantan, porque siento que ahora las nuevas generaciones, la prioridad no es tu voz. Es el show. Es lo que sea, otra cosa, pero con cantantes como Yuri, tú no te puedes poner a cantar al lado si no tienes una voz de ese tamaño, porque quedas como, mi amor, vete a casa.